¿Alguna vez te has preguntado cómo puedo asegurar la entrega de experiencias de liderazgo de calidad a nuestros IPC trainees? Pues no te puedes perder esta videocápsula. ¿Conoces acerca de las 16 estándares de calidad? Pues estos son los criterios que debemos cumplir para entregar experiencias de liderazgo y estas se dividen en cuatro bloques principales. Logística Trabajo Vivienda Experiencia y Aprendizaje Pero si no podemos medir algo, no sabremos si lo estamos cumpliendo. Entonces, ¿existe en IESEC una forma de medir esto? ¡Claro que sí! Tenemos el NPS o Net Promote Score, el cual es una calificación que nos dan nuestros IPC trainees durante su experiencia. Y de acuerdo a esto, la calificación se divide en tres. Calificación De 0 a 6 son de tractores de la marca. De 7 a 8 pasivos de nuestra marca, es decir, no hablan mal de IESEC pero tampoco la recomiendan. De 9 a 10 Promoter, de nuestra marca y recomiendan nuestros programas. Así termina nuestra cápsula de hoy, espera más las siguientes semanas y conoce a plenitud todos los 16 estándares de calidad. Vamos juntos por un solo IESEC en Guatemala a brindar excelentes experiencias a nuestros primeros promoters de nuestra marca en el país. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!